¡Ay, qué rica que está el agua! Hagamos las cosichas por acá y vamos a tomar sol. Por favor, señoritas. No, no, discúlpenme, pero aquí en las playas públicas no se puede desvestir seguro. Eso se tiene que hacer, lo que están haciendo es sacarse sus pinchitas. Es en un lugar privado, es íntimo, no aquí. ¿Y hay que pagar? No sé si hay que pagar, pero hay que ponerse. ¿Pero cómo? ¿Hay que pagar o hay que poner? Aquí el único que pone soy yo. ¿Y yo? ¿El papado? ¿Por qué quieren... ¿Por qué quieren se van a cambiarse a mi casa? ¿Ah, sí? ¿A cuál? Ah, ¿de veras? Ah, no, ¿de qué se cambian aquí nomás? ¿Cámbiense aquí nomás? La paga y se lo más visito, ¿eh? No se preocupe, seguía. Nosotros contamos en las playas, contamos en todas las playas de Chile, piscina y charcos, con camarines para cambiarse. ¿Por qué no pasan a la carpita? ¡Ay, bueno! Pásenme y se cambian allá. Con confianza, con absoluta confianza. Pásen nomás, vamos a dejar bien cerradito. Sí, pero no vaya a mirar. Sí, porque esté bien. No, ¿cómo se le ocurre que va a estar mirando yo? ¡Qué, qué, qué! ¡Qué tontera más grande! Ahí van a estar bien seguras, seguía. No se hagan... No se hagan ni un problema. ¡No se hagan ni un problema! Y les sirve para entrar para el fausto también, cabrón. Para entrar para el fausto. Aquí, más aquí. Gracias. Vaya. Ya, ¿sabes? Por poca plata, ya. Se acabó, se acabó. Ya, mande, se acabó. Listo, ¿ves? Ya, estamos listos. ¿Ves? Están listos. ¡Ay, qué lindo el traje de baño! ¡Ay! Muchas gracias. No, por qué. ¿Ves, amiga, que todavía quedan hombres caballeros? ¡Ay, sí! ¡Qué caballero! Déjenme ver, por favor, sus trajes de baño. ¡Qué lindo modelo! ¡Qué bonito! ¡Mira qué hermoso! ¡Qué lindo! ¿Te gustan? Sí, sí, qué bien, qué bien. Deben tener muchos pretendientes ustedes, ¿eh? ¡Ay, qué bueno! Un poco. Un poco. Sí. Porque son muy bonitas. ¡Ay, gracias! Felicito. Tranquilo, Zafrada. A ver, pásenlo más. A ver, vamos a tomar sol. Pásenlo más con confianza. Cuidado con el Kike. Adéjese del Kike, sí. ¡Hola! ¡Bien! Están tomando solcito ahí, ¿eh? Porque se bajemos acá. ¡Ay, Dios! ¿Para acá? Ponga su toallita. Puede ser hombre en esta vida, cometito. Si uno fuera hombre, vos cabrón. Puesto a todas las razones, Pichulotot, de haberse cambiado. Esta piel es una piel... Ya tengan que cuidado. Es una piel suavecita. ¿Una manito? Aquí, por aquí. De una piel suave. Hay que hacer una gotita de... Hay que hacer un poquitito acá, un poquitito acá. Cuidado con el pelito, porque no se vaya a manchar. Un poquito ahí, para proteger ese dibujito que tiene. Otro poquitito por acá. Hay que echar un poquitito ahí, para que... ¿Una manito? No, no, no. Está bien ahí, no. Está fresquita. ¿Una emparejadita, yo creo? No, no. ¡Ey! ¡Pero qué haces! ¡No! ¡Mira cómo nos dejó! ¡Mira cómo nos dejaste! ¡Ay! Disculpe, chiquita. ¡Ay, mira! ¡Mira! ¡Mira cómo quedó ahí! Disculpe, cabra. ¡Mira, escucha! ¡Se me despega esto! ¡Mira cómo quedó! ¡Qué arregló! ¡Caray para imbécil! ¡Caray para imbécil, eh! ¡Inconsciente! ¡Vaya a buscarla! ¡Muy bien! ¡Ay, qué río! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Jueguen! La playa está hecha para eso, para divertirse. Perdón, me parece que están jugando mal. ¡Ay, por qué! No sé, no sé por qué no se juega así, se puede lesionar la espaldita, alguna cosa así. ¡Oh! Porque usted, como está bien hachida, esta parte se puede lesionar al agachar, usted la agacha y esta parte se ha lesionado. Igual que, igual que, entonces, ¿cuál es la forma para jugar? ¿Qué piensas? ¿Este ya, no? Sí, usted tiene que empezar para atrás, ve, ahí, tirar la pelotita para atrás, se agacha primero para adelante, eso. Tira la pelotita para atrás y ahí la... A ver, y después, usted... ¡Levanta ahí, eso! ¡Ay, lo caí! ¡Tírenla, tírenla! ¡Agárrenla, no, no! ¡Ahí, ve, ahí, eso! ¡Eso! ¡Tírenla, tírenla, tírenla, tírenla! ¡Diosos! ¡Ay! ¡Casi se cae! ¡Oye, chacau! ¿Dónde botamos la basura?